Bueno, miren, estoy posiblemente en contra de lo que ya hizo hoy aquí, en donde yo, personalmente, hice todo el proceso, y siempre lo dije, voy a seguir el proceso de mismo. Es decir, esperamos y confiamos en las condiciones para que a quien haga lo que me supone. Pero hoy, lamentablemente, me siento muy frustrado de ver cómo el Ministerio de Público responde a la decisión y cómo el juez responde a lo que el Ministerio Público le asistió en lo que le dice. Ustedes escucharon todas las peticiones y todas las solicitudes que han hecho el Ministerio Público, todas exactamente a como ellos las pidieron, así las dio el juez. Lamentablemente, no hubo nada que pudiera escuchar a pesar de los razonamientos, a pesar de los argumentos que retomó que el abogado nuestro no hizo caso omito, después de todo. Entonces, ¿por qué se negó a responder las preguntas de la decisión? Y sí lo hizo con el Ministerio Público y con la decisión. Todo exactamente lo que ellos decidieron fue lo que fue. Bueno, trató de darle vuelta y de querer armar una gran cuestión, pero al final, como de un abogado, yo personalmente no entiendo por qué estoy ligado a otro tema ni por qué estoy en prisión preventiva. Y no lo entiendo porque no hubo un argumento sólido que lo dijera. En ninguno de los tres delitos que él está imputando, en ninguno de los tres, hay ni una sola prueba, ni algo sólido que pudiera decir, bueno, por esto esto lo están ligando a procesos. Ustedes lo pudieron escuchar, estuvieron presentes en toda la audiencia en los tres días y en ninguno. Solo de pláticas de terceros, pláticas de otras personas, referencias de otras personas, referencias de otras cosas. Pero algo, porque efectivamente estuviera haciendo yo directamente en donde estuviera ordenando algo, diciendo algo, no lo vimos nunca. Entonces, no entiendo yo, lo pregunté a la abogada, y la abogada me dice bien, fue lo que estaba diciendo ahorita a él, pero no lo quedo claro, no entendemos cuál es la decisión del juez de ligar a procesos y de ligar a prisión para el presidente. Y en la audiencia donde lo menciona Roxana Valgetti, señor Pérez Molina, ¿qué puede decir al respecto? Vea, hace una llamada y dice el presidente, ¿no está de acuerdo con lo que recibe? ¿Qué opinión le merece eso? Pero, mire, eso se va a ir desarrollando en el tiempo, pero ahí no es lo que recibe. Ahí está hablando de algo que yo tengo que pagar. ¿Qué opinión le merece bien? Cuando se dejan ir por las cosas sin que sean analizadas. Y el Ministerio Público es lo que ha hecho, el Ministerio Público ha jalado todo, y todo lo ha querido meter en la misma canasta sin poder investigar y sin poder tenerlo realmente. Y esperamos que lo hagan ahora como debe ser a conciencia. General, usted recibió 1.5 millones por el Chapo. Usted recibió 1.5 millones de dólares por el Chapo. Así salió hablando hoy un abogado, José Antonio, de una investigación que se realiza en Guadalajara, México. ¿Cuándo fue comisionado de investigación? Por el arzobado. Cuando a él lo tuvieron acá al Chapo, se hizo un pacto con usted que al final usted lo rompe y recibe 1.5 millones de dólares. Y después lo entregó. No, no es cierto. Él aquí estuvo solo las horas en las que se capturaron y en el tiempo que se les entregó a las autoridades de México. General, ¿qué cuentas hizo usted con México el día que se reunió? ¿Qué cuentas fue las que hizo usted con el Eduardo González Añateco el día que se reunió? Mire, yo tengo la justificación de todo eso, pero es una cuestión... A ver, le cuento, es una cuestión totalmente ajena a esto. Es una cuestión de que no tiene absolutamente nada que ver. Por eso cuando lo quieren mezclar una cosa con otra... ¿Se siente frustrado? Pero explíquenos de que la justicia le ha pagado hoy. Sí, por supuesto. Pero es una frustración que comenzó cuando la Fuerza Suprema de Justicia traslada al Congreso desde el primer antejuicio, lavándose las manos sin ni siquiera entrar a conocer a fondo. Y luego, en el Congreso de la República, pues uno entiende por qué es más político. Porque en el Congreso de la República, la Comisión Pesquisitora ni siquiera se tomó el tiempo, más bien hicieron un show político, aprovechándose de la época de campaña. Y hoy, lo que venimos a ver aquí, en donde yo esperaba ver, de verdad, en la más seriedad, los argumentos, las pruebas, todo lo que pudieran ligar a los procesos, resulta que no están. Y sin embargo, los ligan a los procesos. Y encima de eso, lo es... General, ¿por qué se reunió con ECO? General, ¿por qué se reunió con ECO? General, explíquenos sobre su reunión con ECO. General, ¿por qué se reunió con ECO? Y la que aparece en el audio, explíquenos sobre eso. ¿Por qué se reunió con ECO, General? Quiero decir, el mensaje es que aquí, yo primero no he evadido, he dado las caras, no me la voy a decir. ¿Por qué se reunió con ECO, General? En el tiempo, tranquilo, porque yo sé que no he participado en ninguna estructura. ¿Qué hago con el celular? ¿Cómo se reunió con ECO? Confío aún con eso que había en la primera audiencia, de que las cosas tienen que salir a la luz, tienen que salir las pruebas, un modelo de ECO, y se va a comprobar que no tengo que ver exactamente nada. ¿Cuáles eran sus negocios con ECO, General? ¿Cuáles eran sus negocios con ECO? No, miren, no, ningún negocio. Y a veces le voy a decir, pero le voy a decir, miren, él lo que tenía es una empresa que daba asesoramiento de auditorías, asesoramiento de ciegos. Lo que estaba revisando yo era una empresa. La empresa que sale, además, que estaba aquí, que no la estamos escondiendo. Eso quería revisar cómo estaban las cuentas, las auditorías, cuánto se estaba pagando del ISR, cómo estaban todas las excepciones. Y por eso es que cuando usted oye el nexo que le hace, al día siguiente, cuando la vicepresidenta le habla, le dice por qué está discutiendo si era entre el 26% del ISR o el 6%. Y por eso es que se habla de que le están pagando de más, le quieren cobrar de más. Pero ahí no están hablando de que ellos me van a pagar a mí. Ahí estamos hablando de que soy yo el que tengo que pagar. ¿Para qué utilizaba la empresa? No, la empresa es la que es la empresa conocida. Es la empresa en donde están las propiedades que lo tengo. Entonces, ¿por qué se le dice al presidente que se tiene que alejar de la empresa? ¿Por qué quería salir poco a poco? No, no, no. ¿Cómo? Yo lo que le puedo decir es que cuando he visto hoy en esta primera audiencia, no como voy desconcertado, me voy frustrado de todo lo que yo. Imagínense, ¿eso le pasa a alguien que renunció a la presidencia de la República? ¿Qué le puede pasar a cualquier guatemalteco? ¿Qué le puede pasar a un guatemalteco que venga a enfrentar una justicia de esta clase? En donde realmente vemos el temor que le tienen a la visita, que realmente lo que están llevando aquí las cosas no es el Ministerio Público, no es la Fiscal General, no son los fiscales. El que está llevando aquí todo es la presión que tiene la visita, que obviamente tiene respaldo y responde a otros intereses, incluso internacionales, pero no a los intereses nacionales. Aquí nosotros lo que queremos es ver que los procesos se ven como deben ser, que hagan jueces independientes, que hagan cortes independientes, pero si hay cortes amedrentadas, si hay jueces amedrentados por la presión, que le déjate la decir, como un ente supranacional, eso verdaderamente es una frustración. ¿Presión de Estados Unidos, General? ¿General? ¿Presión de qué? ¿Presión de Washington? ¿Presión de Estados Unidos y resulta que era un asesor general? PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.